¡Suscríbete! A la madrugada te acercas despacio a la ventana a espiar vidas desencajadas Vos sabés muy bien que lo que querés, tenerlas cortitas llorando a tus pies Enjaular cenizas, perseguir tribales, cortar las boletas mezclando ideales Ya nunca más esconderás esa panza Cuando te des cuenta que cumplís sin cuenta todos esos asados ya no tendrán vuelta Todos salieron del Black Carmelo ¿Qué estuviste haciendo todos estos años? Comprando estampitas, conociendo el paño, dejando mujeres en el precipicio Dando prestada gracia por los servicios Silvando manadas, pescando huelles, carne, podrida, pasto de leche Y si sabés, sabés, qué es lo que querés Si razonas o chabullas, si caminas o corres Ya no sos el mismo El que comía y bebía y seguía y seguía y decía que no dormía en diez días Esa carrera terminó Podría enterarlo ¿De qué pasó? ¿De qué pasó? Que trabajas, trabajas, pero vos no logras Un ascenso, un descenso, salir del veraz Salir desde el molde, salir de repente Salir con la mujer del jefe Y vos sabés, sabés que lo que querés De un gato con siete vidas y una digna vejez De destino siniestro, yo por supuesto Que podías vivir con lo que tenías puesto Y caíste sin prisa Lustrar el autito, regar la tijita Y de cuando, cuando usar la pastillita Todos rieron Del susto Vivo limpiando neve El destrozón Su cara deforma en cuestión de segundos Pisa y matama a resolver sus asuntos Mientras cambia su alma en pares nocturnos Su cara deforma en cuestión de segundos Pisa y matama a resolver sus asuntos Mientras cambia su alma en pares nocturnos O yo conmigo Por la paz y temerlo Mientras cambia su alma en pares nocturnos O yo conmigo Mientras cambia su alma en piso ¡Gracias!